hola amigas y amigos sean todos bienvenidos muchísimas gracias por estar una vez más en nuestro canal carmen ocho bueno pues en esta ocasión les cuento que hace como tres semanas di una clase y pues esta receta de paletas de maracuyá con mango fue una de las que enseñe así que aprovecho para traérselas a ustedes también ya que estas paletas no solamente es para negocio sino que también pueden hacerla en casita así que los dejo mis amores con el primer paso a cómo sacar las medidas de su molde ustedes van a llenar su molde de agua y lo van a poner en un contenedor como este que estoy poniendo de medidas por ejemplo este de 30 es de cuatro cuartos por ejemplo este molde es de 40 de 40 paletas 40 caloridades este agarra 5 litros si ustedes quieren sacar su molde porque los moldes de refri nox vienen así de dos tiras también creo que son de 24 26 paletas si no me equivoco entonces también para sacar la medida se pone se llena primero rasito de agua y se pone en un contenedor y de esa cantidad es su molde por ejemplo el de 40 5 litros y el de 30 de don eric es de cuatro cuartos ok y así es como saco las medidas de los moldes ahora se agrega a la licuadora vamos a agregar al vaso de la licuadora todo el la fruta que le vamos a poner y para sacarlo vamos a completar vamos a licuar todos los ingredientes y lo vamos a poner en el traste en el contenedor este grande que vamos a utilizar vamos a suponer que con todos los ingredientes llegaron nada más como hasta cuatro cuartos el resto le vamos a poner el agua por eso es que ustedes en los recetarios van a encontrar a completar con agua porque porque van a completar con agua según sea su molde si el molde es de 30 o es de 40 y para arriba para arriba no aquí está bien porque no hay que llenar mucho las navidades del molde porque si no se sale mucho para arriba ok y queremos una paleta que esté cuadrada ese yo se los voy a enseñar ladeando el molde ok y le voy a poner 5 litros ahí está 5 litros hasta ahí es el molde de 40 ok entonces para yo no agarrar un litro y medir y hacer ensuciadero de trastes yo trabajo así simplemente en me baso en la licuadora en la licuadora aquí tiene la medida y le pongo un litro y le pongo el otro litro de piña ahí está para no asegurarme ahí está y aquí tenemos los dos litros de frutas y mira ahora les voy a explicar si vamos a utilizar el molde de 30 le vamos a poner dos tazas yo siempre le trato de tenerle este traste para no estar uno y dos hacer las cosas más rápidos yo ya le tanteo que aquí son las dos tazas pero ese es si fuéramos a hacer el de 30 el molde de 30 pero si vamos a hacer el de 40 entonces al de 40 yo no lo que hago le pongo este trastecito de la mitad rasito así bien lleno bien lleno es como media taza más para no estar una dos media taza más dos tazas y media llenito hasta arriba y esos son para el de 40 entonces como ustedes vieron nada más le puse dos tazas verdad le voy a poner la otra media dos tazas y media porque vamos a hacer el de 40 ok de aquí voy a comenzar con un litro de agua ahí está vamos a agarrar una puntita más o menos como un cuarto de cucharadita y siempre hay que disolverlo cuarto de cucharadita y le vamos a poner una dos cucharadas de maracuyá dos tizpun a nuestro contenedor vamos a poner uno dos tres cuatro miren cuatro tazas es un litro ok y lo vamos a poner aquí en la licuadora también dos pero como vamos a hacer el de 40 le vamos a poner medio litro más de mango y le vamos a poner el resto de la piña y le acabalamos fue una piña en total entera ok y ahí está volvimos a acabalar otro litro más de fruta en total de fruta van a ser tres litros ok y un litro de maracuyá y este este no lo vamos a a licuar en el 3 este lo vamos a licuar máximo en el 1 o en el 2 ah ah si miraron que no se desbarató para nada la semilla y que quedó suelta la pura semilla como quien dice ok pues eso se va a ver una hermosura y aparte soltó su sabor de maracuyá soltó su sabor ahí tenemos prácticamente cuatro litros verdad entonces más de menos agüita gracias vamos a enjuagar muy bien la licuadora y ahora le falta prácticamente casi un litro vamos a enjuagarla muy bien para no desperdiciar y lo que vamos a hacer vamos a cabalar ahí está prácticamente ahí está simplemente si ustedes miraran que le falta un poquito pues le ponemos un poquito más y lo agregamos vertemos la mezcla aquí y en la penúltima raya prácticamente ahí paramos y lo que vamos a hacer vamos a ladear el molde así de esta manera que ven que lo estoy haciendo porque no debe de quedar no debe de quedar muy racito al contrario y esto es para que a la hora de congelar la paleta quede cuadrada bonita y no se suba hasta arriba y le queden unos bordes y le ponemos el resto ok puesto que estaban pensando que no me iba a alcanzar cierto ok pues no ahí está así como ven semi bajita así es como debe de quedar aparte de que no desperdiciamos mezcla este nos van a quedar unas paletas cuadradas bien bonitas ok entonces ya de aquí lo que vamos a hacer la vamos a llevar al fabricador por 20 minutos pero antes de los 20 minutos vamos a ponerle el palillo ya les enseño ese paso y ahora sí lo ponemos parece un barquito ahí y prendemos el agua ok bien importante que esté entre menos 15 y menos 20 de frío en 5 minutos vamos a ponerle el palillo por el espesor detiene el palillo pero en cuanto ustedes vean que el palillo se detiene hay que ponerlo luego luego se infló la paleta y así que la bajé prácticamente como poquito menos de medio centímetro entonces vamos a meterlo aquí si es agua regular pero está prácticamente helada ahí está aquí cuando ven que ya nos soltó la primer paleta la sacamos y con estas pinzas para mí me gusta me gusta más porque esta me ayuda a sacar la paleta porque con la mano ahí me hallan ahí pero vieron que dura se puso ya la mete uno uno dos y listo dos segundos con la de esta esto se hace para que todos prueben un pedacito de la paleta porque en una así se llenan se llenan y después no quieren saber nada de paletas ahí está lo mueve así un poquito y lo agarra aquí de las orellitas de aquí y aquí así de aquí así y pregúntame un poquito ahorita se queda de aquella sí, sí, sí así nomás se mueve así, ahí está este se lo saca uno todo este molde es mi favorito a mí aquel no me gusta nada que con las pinzas se perdieron 10 minutos y lo saca ¿qué creen? ¿qué? 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 aquel molde a mí no me gusta y ya sabe que no o sea que aquí así así lo suelta a la paleta ¿ve? y lo rápido